Vamos a hablar entonces de radioprotección y los propósitos de esta presentación básicamente son tres. Destacar el papel del médico pediatra en la radioprotección de los niños porque yo creo que ustedes son una parte integral de esa ecuación, ustedes son los que piden los exámenes. Vamos a hablar brevemente de los efectos de la radiación, les voy a pegar un sustico en la conferencia y después les voy a mostrar qué es lo que hacemos aquí dentro del programa de radioprotección de la fundación, de la institución. Entonces tenemos esta situación hipotética, un paciente de dos años de edad con cuadro de congestión nasal, respiración bucal de dos semanas de evolución, con diagnóstico compatible con rinocinusitis. Su médico tratante solicita y ahí están las opciones. Si ustedes vieron la conferencia, la doctora Costa tienen que contestar bien, pero obviamente ahí a veces el mantenerse actualizado es difícil, a veces los exámenes los piden colegas que no son pediatras, médicos generales. Entonces, pues, ¿qué pasaría con este paciente? Y aquí me cae muy bien lo que mostró el doctor Ferreira porque quiero hacer mucho énfasis en eso y esta es la diapositiva más importante de esta conferencia. Y es para que le tomen una foto. Quiero que saquen el celular y le tomen una foto porque ahí está la dirección en internet de los criterios de idoneidad del Colegio Americano de Radiología. Esos criterios de idoneidad son criterios que se han hecho en grupos de discusión basados en la evidencia, multidisciplinarios y tienen múltiples escenarios clínicos. Tienen más de 3.000 escenarios clínicos. Hay discusiones para los pacientes, hay discusiones para los médicos. Es una fuente de actualización muy importante y quiero mostrar un poquito más en detalle cómo funciona. Hay un área, capítulo pediátrico y dentro del capítulo pediátrico hay unas narrativas. Perdón, me devuelvo. Vuelvo. Así. Hay una parte de narrativa para los clínicos, para los pacientes. Si se opriman mucho, me excusan, pero estoy aquí conociendo el sistema. Ok. Hay una parte para el paciente, para los médicos, hay una revisión de la literatura que pueden revisar. Es bastante minucioso el documento. Hay diferentes tópicos. Aquí, por ejemplo, les muestro qué se hace en un paciente que tiene un dolor agudo y está cogiendo y mide hasta cinco años. Y dentro del documento están las muestras qué tanta radiación reciben los pacientes de acuerdo a lo que ustedes están escogiendo. Entonces, el ejemplo de cero radiación sería el ultrasonido y resonancia. Radiografías de tórax o manos serían un círculo del símbolo de la radiación y podemos ir avanzando a algo tan extenso como escanografía corporal o estudios de PET-CT que son corporales totales que pueden llevar en niños a dosis efectivas tan altas como 10 a 30 milisieverts. Y también tiene una escala de codificación en color de acuerdo a lo adecuado del examen, de acuerdo a la situación clínica. Entonces, cuando está en verde, es el examen adecuado, dice, el procedimiento o el tratamiento está indicado en el escenario clínico específico y hay una razón, riesgo, beneficio favorable para el paciente. En amarillo es que puede haber alguna duda en la indicación del examen y definitivamente cuando está en rojo es que definitivamente ese procedimiento no está indicado en esa situación clínica. Entonces, mirando aquí lo de la enfermedad sino nasal, vemos que en este paciente no estaba indicado ningún tipo de imagen. Aquí está como el documento en que dice, este documento presenta la recomendación para el estudio de la imagen inicial en pacientes. Son documentos muy completos que lo actualizan y a la persona que no esté familiarizado con alguna patología porque no la ve con frecuencia y tiene toda la información para poder ordenar el examen que es el ideal para esa situación clínica. Y aquí vemos que en este caso de este niño que tenía un cuadro clínico de menos de dos semanas de evolución sin sospecha de ninguna complicación, no necesitaba ningún tipo de técnica de imagen, ni siquiera un estudio de resonancia magnética porque uno podría decir, pero es que no lo irrealamos. Entonces, no, no necesita ningún tipo de imagen. Y lo contrario, si tiene alguna sospecha de complicación orbitaria o intracranial como las que le mostró la doctora Costa, pues ahí podríamos considerar resonancia con contraste, resonancia de órbitas o TAC con contraste y miren que está discriminado de acuerdo a todo lo que ustedes podrían ordenar. Pero resulta que en una situación hipotética, el paciente le ordenaron un estudio de escanografía. Quiero mostrarles este caso que fue publicado en una página de radiología que es Antmini en el año 2009 porque era mostrando un caso de sobreexposición por un estudio de escanografía en un niño. Es un niño de 23 meses, como la situación hipotética que les mostré al comienzo, que el tecnólogo, por una razón que no estuvo muy clara, parece que le hizo 151 escanografías en una hora a ese paciente. Y entonces ustedes observan que este niño tiene aquí el eritema por la radiación que recibió durante ese examen. Si nosotros seguimos leyendo la historia, dice que el físico del hospital calculó que este paciente había podido recibir una dosis que oscilaba entre 2,8 a 11 grays y que si uno lo compara con el examen, la dosis de un examen de escanografía de senos paranasales que es entre 1 y 4, pues recibió una dosis inmensa de radiación. Entonces, ¿qué le pudo haber pasado a este niño? Hay básicamente dos efectos de la radiación, los efectos deterministas, que son los que se presentan con una dosis umbral y fue lo que presentó ese niño con el eritema. Si ustedes, dependiendo del nivel de radiación, pueden tener alopecia, pueden tener quemaduras cutáneas severas y son dependientes del umbral. Y uno sabe, dependiendo de lo que usted expone al niño, hay unos efectos que se van a presentar y son deterministas y generalmente se presentan a dosis altas. El otro efecto que se presenta es el efecto estocástico en el cual no hay una dosis umbral y se produce cuando hay exposiciones a dosis moderadas o bajas y generalmente son las mutaciones genéticas que pueden llevar a cáncer o alteraciones genéticas. El problema de este es que este no es dosis dependiente de la dosis umbral. Por eso es tan importante minimizar la radiación en los niños porque se pueden presentar y de hecho se presentan siempre los efectos estocásticos. Hay unas unidades que ustedes ven de pronto en los reportes radiológicos que es la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. La dosis absorbida es la energía absorbida por unidad de masa. Es lo que se deposita en ese paciente. La dosis equivalente es la dosis absorbida ponderada por el factor de ponderación de la radiación. Hay diferentes tipos de radiación. Una de las formas de radiación son los rayos X, pero hay radiación alfa, beta, gamma, rayos cósmicos, otra. Pero digamos que aquí estamos hablando que dependiendo del tipo de radiación va a variar la dosis equivalente. Porque hay unas radiaciones mucho más poderosas que otras. Y la dosis efectiva es la dosis equivalente ponderada por el factor de ponderación del tejido. No es lo mismo irradiar la medula hematopoyética que irradiar un hueso que es mucho más resistente o irradiar un testículo que es mucho más sensible. Eso entendiéndolo, esto lo encontré en alguna conferencia y me pareció que es muy ilustrativo de lo que tratan de ilustrar esas dosis, esas unidades que les dije ahora. La dosis absorbida es como si ustedes están en una granizada. Y el número de granizos que impactan en el cuerpo es lo que usted recibe como dosis absorbida. Ese es el granizo que le está cayendo. Pero la dosis equivalente va a depender del tamaño del granizo que a usted le caiga. Hay unos granizos chiquitos y hay unos granizos que vi hace poco en Estados Unidos y en Canadá que son como una bola de béisbol. O sea, a usted le cae una bola de béisbol de granizo en la cabeza, pues eso es un problema muy serio. Así es lo mismo la radiación. Hay granizos chiquitos y hay granizos grandes. La radiación gamma, la radiación beta son granizos grandes. Los rayos X son granitos, son granicitos chiquitos. Y la dosis efectiva es el daño producido en esa persona en función de dónde cae ese granizo. A usted le puede caer un granizo chiquito en la cabeza y le rebota y no pasa nada. Pues si le cae en un ojo, estamos hablando de que sí le puede afectar el ojo. Entonces esos son como unos conceptos que me parecen interesantes que ustedes conozcan. Y miremos lo que pasó con este niño. Si hacemos un análisis de lo que les mostré antes, en promedio una radiografía de tórax en un niño es de menos de 0,03 milisieverts. Si vivimos por las dosis, la más baja, este niño le hicieron 93,333 radiografías de tórax. Cuando yo le digo al doctor Piñeros que le dieron 2,800 milisieverts, uno como que no entiende, ¿cierto? Pero si yo lo pongo en esta unidad un poco artificial, ¿cuántas radiografías de tórax le dieron? Y le digo que le dieron 93,000. Usted dice, uff, una brutalidad. ¿Cierto? Y si vemos el peor de los escenarios que le hubieran dado 11 milisieverts, son 366,000 radiografías de tórax. Lo cual equivale que si a ese niño dividimos por 25 años, le hacemos 14,666 radiografías por año, o sea, el equivalente a 40 radiografías de tórax al día por 25 años. Todos los días, 40 radiografías por 25 años. Entonces, el primer mensaje que les di, ustedes son claves en lo que piden. Si tienen dudas, está el teléfono, llaman al doctor Ferreira, me llaman a mí, lo que sea. Segundo mensaje, los equipos de radiación diagnóstica son fuentes de radiación considerable, que si se usan de forma inadecuada, pueden producir unas dosis de radiación brutales. Tremendas. Y esto es en Estados Unidos, en un hospital en California, en Sacramento. Un país donde está todo regulado, certificado, y uno dice, ¿esto cómo puede pasar? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar con ese niño? Y aquí esto ha venido decantándose un poco, porque inicialmente se dan unas dosis o unos riesgos de radiación de cáncer relacionados con escanografía tan altos como en uno en 400 estudios. Pero estamos hablando de comparaciones hechas con los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hacían como un paralelo. Pero ahí, digamos, el argumento en contra de eso es que las dosis de radiación que damos son localizadas. Fueron en esta parte del cuerpo en este niño y no es una radiación corporal total como si tuvieron los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, digamos, esta que es la posición de la Sociedad Española de Radiología, dice que sí, definitivamente sí hay riesgo, que hay mayor incremento del riesgo de cáncer, pero precisar qué tanto mucha sociedad ya no se compromete. Antes, sin embargo, esos artículos iniciales que pusieron el grito en el cielo fueron importantísimos porque hicieron que la gente se concientizara de lo que estaba pasando en esos departamentos de radiología y que se motivara una reducción y un control de las dosis de radiación en estos departamentos. Se sabe, como les dije, que mirando las sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que tienen un seguimiento de más de 50 años, que tienen un exceso de cáncer comparado con la población general y que esos excesos de cáncer se presentan hasta 50 años después de la raucis de radiación que se presentó y que se presenta más o menos cuando la incidencia de cáncer es mayor en las personas adultas. También se sabe que los niños son 10 a 15 veces más radiosensibles que un adulto y que las dosis efectivas, el granizo que cae en el ojito, es mucho más grave en un niño que en un adulto y que una de las fuentes de radiación más importantes dentro de un departamento de radiología son los escanógrafos y los equipos de fluoroscopio. Y en conclusión, pues el efecto de la radiación ionizante es mayor en menores de 18 años, el riesgo de desarrollar cáncer es variable pero pequeño, pero no es despreciable y no hay una dosis umbral en la que uno no pueda decir que el riesgo sea cero. Este es un estudio poblacional en Australia con 680 mil personas a las que le hicieron estudios de escanografía, lo compararon con población no expuesta y ellos encontraron un exceso de 860 cánceres en esa población no expuesta que da un riesgo relativo de 1,24 y que yo creo que es el estudio poblacional más reciente que fue publicado en el año 2013. Pero digamos que definitivamente si hay riesgo y el riesgo ha venido decantándose un poco esa información no es tan alto como se pensaba inicialmente pero existe riesgo y hay riesgo de inducir cáncer por radiación. ¿Qué hacemos en los hospitales para que eso que le pasó a ese niño no suceda? Se tienen programas de seguridad radiológica y esa es la última parte de la presentación que es mostrando qué se hace dentro de un hospital que ocurre tras pambalinas después de que ustedes ven todas esas imágenes, qué se hace en un hospital por detrás para controlar qué está pasando con la radiación. Lo primero es que hay un comité de protección radiológica, hay un oficial de protección radiológica y eso es una normativa nacional, tiene que haber eso en los hospitales, tiene que haber una documentación de todo lo que está discutido en esas reuniones y cuáles son los estándares. Y recordar que hay dos fuentes de exposición, una que se prende y se apaga que son los equipos de rayos X que yo los, perdón, yo prendo y apago la radiación en los equipos de rayos X y otra que es la radiación que no podemos apagar que es la de los estudios de medicina nuclear en que administramos una dosis y ese paciente va a estar emitiendo radiación hasta que haya decaimiento progresivo de ese material radiactivo. Hay unos que podemos aprender y otros apagar. En la Fundación Santa Fe de Bogotá hay 35 equipos emisores de radiaciones ionizantes y vienen muchos más con los centros periféricos. Hay dos gamma cámaras y un PET y una habitación para terapias que serían las fuentes de material radiactivo que no podemos apagar. Hay 1200 metros cuadrados de áreas controladas en las que hay exposición a rayos X que incluyen radioterapia, radiología, salas de cirugía, salud oral, medicina nuclear y también las áreas de cuidado intensivo. Recordar que el programa de radioprotección incluye protección al trabajador ocupacionalmente expuesto, al paciente y al público y que aquí por razones de brevedad voy a avanzar un poquito más y nos vamos a centrar en qué hemos hecho con el paciente. Recordar que la dosis límite para trabajadores ocupacionales ocupacionalmente expuestos es de 20 milisieverts por año promedio y que se puede aceptar hasta un límite superior de 50 milisieverts en un año pero siempre y cuando al final de los 5 años no se pasen de los 100 milisieverts. Esa es la normativa nacional que se tienen los dosímetros de cuerpo completo fetal anillo dosímetros en el cristalino los elementos de radioprotección pero debemos trabajar con esto que hace muchos años se propuso que es el concepto de ALARA tan bajo como sea razonablemente posible en niños debemos tener niveles de radiación en esos estudios tan bajos como sean posibles para que sigan siendo diagnósticos no sean las imágenes más lindas pero nos permitan trabajar y emitir y no exponer a los niños a las dosis de radiación altas hay unos manuales en donde están especificados en el departamento todos los estudios de radiología hay un documento que describe qué hace quién lo hace cómo se hace cuál es la distancia cuánto es el miliamperaje cuánto es el kilovoltaje y todo eso está documentado y esto es parte del entrenamiento también que reciben los tecnólogos cuando ingresan al departamento hay normas de habilitación y acreditación que tenemos que cumplir una de las cosas novedosas que se hizo en el 2018 fue que se tenían que incluir los niveles de referencia de radiación los niveles de referencia de radiación es el promedio que recibe un paciente estándar de radiación por ejemplo un niño de 5 años pesa 10 kilos y ese es el promedio qué dosis de radiación promedio recibe ese niño cuando se le hace una radiografía de tórax pero recuerden que hay niños que son más grandes hay unos más flacos entonces hay unos que pueden requerir dosis más altas dosis más bajas pero el promedio es el nivel de referencia y esos niveles de referencia sirven para uno compararse con otras instituciones a nivel mundial porque todas tienen que tener esos niveles de referencia entonces en la Fundación Santa Fe yo digo que el nivel de referencia para un tórax es de 2 milisieverts puedo comparar con otras instituciones y digo oiga estamos muy pasados estamos bien o no lo estamos haciendo tan mal hoy la mayoría de los equipos son radiología digital y traen esa información directamente llega al sistema de información de radiología del hospital o los equipos analógicos tienen estas celdas que nos permiten cada vez que se emite esa dosis de radiación dar el producto dosis área y nosotros ya tenemos el control de cuánto se está emitiendo cada vez que se toma un estudio radiológico y tenemos estos gráficos este es el gráfico de estudios de radiografía de tórax en un paciente en pacientes de 17 años o más cada punto representa un paciente el verde es el nivel de referencia el amarillo es hacia arriba es que está sobreexpuesto hacia abajo es que está subexpuesto y nosotros podemos ver cada punto si uno le hace clic en ese punto puede saber quién era el paciente quién era el tecnólogo que tomó ese paciente cuál fue la dosis de radiación y la fecha en que se tomó esa radiación entonces nosotros podemos tener un control muy estricto de cómo se están tomando los exámenes de radiología en el hospital esto antes era imposible llevar ese control era prácticamente imposible y para mostrarles esto es un estudio viejísimos algunos que nos trajeron fuera del hospital en que veían este para un cuerpo extraño pero lo que quiero mostrar es aquí que lo adquirieron con 120 kilovoltios y 160 miliamperios y aquí no sé qué también proyecta acá 120 y 260 miliamperios eso lo muestro porque esos son protocolos de adquisición de adultos y se los están poniendo a un niño entonces las dosis de radiación no son las mismas para este jugador de fútbol americano que para ese bebé y eso es lo que pretende esta iniciativa que se llama imágenes gentiles o imágenes cuidadosas el símbolo es esa mariposa que es un ser muy frágil y los niños son frágiles entonces esto es una iniciativa mundial de la que hace parte el hospital y creo que todos los hospitales pediátricos y comparen con este otro estudio más reciente donde aquí vemos que tiene 110 kilovoltios pero solamente tiene 33 MAS comparados con los 260 que tenía el otro estudio que es una brutalidad eso es una barbaridad y mostrando resultados de aquí del hospital a medida que hemos tenido detectores digitales cada vez mejores hemos podido en la unidad de neonatos por ejemplo mostrar que hay una reducción progresiva de la dosis y hoy en el año 2023 comparado con el 2017 tenemos una 62% de la reducción de la dosis en tórax portátil conservando la calidad diagnóstica porque hasta ahí podemos bajar no vamos a llegar a cero nunca pero vamos a poder irradiar menos a nuestros niños hablando un poco de los dosis de niveles de referencia los niveles de referencia hay algunos trabajos pioneros aquí en el país en el hospital Pablo Tobón la doctora Lina Cadavid hizo una comparación de los niveles de referencia del hospital con niveles en Europa y Francia nosotros hicimos un estudio similar comparando las dosis de radiación en cráneo tórax y abdomen esto es escanografía de tórax cráneo y abdomen y nos comparamos con referentes colombianos y referentes europeos y vemos que en general nos podemos comparar bastante bien en algunos estamos igual que los referentes colombianos y en muchos estamos mucho mejor hicimos otro trabajo y este fue un artículo que fue publicado en Radiología en el año 2019 en que comparaban las dosis de radiación que recibían los pacientes pediátricos si los habían examinado en un hospital privado de adultos en un hospital privado de niños en un hospital académico de adultos o en un hospital académico de niños y el estudio mostró como era lógico que los mejores índices de protección los tenían los hospitales académicos pediátricos y que los que menos cumplían eran los hospitales no académicos de adultos como era preveible nosotros no somos un hospital pediátrico somos un hospital de adultos tenemos una zona de pediatría grande pero no es un hospital pediátrico nosotros nos comparamos con perdón me vuelvo con estos hospitales entonces nos comparamos con el adulto académico y el adulto pediátrico y observen ustedes que en muchos estamos bien pero por ejemplo en escanografía de tórax en niños de 7 a 12 años y 13 y 16 años estábamos dando dosis más altas de lo que estaban dando los hospitales de adultos y los hospitales académicos hay que hacer estas investigaciones para uno mirarse los que mirarse el ombligo que mirar que está pasando después de haber hecho eso pues entonces hicimos las optimizaciones de los protocolos y podemos ver que ya nuestras dosis de tórax y abdomen están mucho mejor entonces el mensaje es que detrás de todo esto hay una cantidad de trabajo del grupo de física médica constante y para finalizar les muestro las acreditaciones que tiene el hospital el hospital está acreditado por el colegio americano de radiología se inició en el año 2017 con mamografía después con ultrasonido después con medicina nuclear resonancia magnética y mamografía y la última acreditación fue en el 2021 con escanografía y TAC el programa de acreditación internacional lo suspendieron entonces no pudimos continuar en ese proceso pero creo que nos sirvió muchísimo porque se tiene uno que mirar el ombligo y tiene uno que mirar las dosis de radiación la calidad de los estudios y orgullosamente somos parte de la alianza de Image Gently y el hospital está certificado para hacer estudios de radiología pediátrica en escanografía con dosis bajas entonces un poco el resumen de la conferencia es recuerden que ustedes son los que tienen la chequera de pedir los exámenes que son pertinentes recuerden que la radiación no es un juego que hay sobreexposición que puede haber efectos adversos de la radiación claramente identificados en la literatura pero que también detrás de todo eso que ven ustedes en sus imágenes en los departamentos de radiología hay una gran cantidad de esfuerzos que se hacen continuamente para mejorar la protección y dar la menor dosis y tener el mayor beneficio en estos pacientes que son la razón de este congreso muchas gracias